Es una muñeca. No va a hacerme nada. ¡Un subiante! ¡Qué burra eres! El mismo carácter que tu abuela. Mi personaje es un personaje nuevo que entra en la segunda temporada. Se llama Annabelle y es un fantasma. Es una chica muy alegre, muy simpática, muy luminosa, como que le da un toque de luz. Y bueno, pues está siempre dispuesta a sacrificar lo que sea por hacer el bien y hacer lo que toca. Perdona, ¿a qué dices que has venido? Ayudaros, chico. Y a prepararos para la guerra. Es que el de una serie fantástica es como otro mundo. Como hay tantos efectos especiales y tantas cosas, al final le aprendes muchísimo. Es muy guay. ¿Qué te pasó? Yo le diría que no se preocupe tanto por lo que puedan pensar las personas de ella. Y pues que se deje querer, que no le importe demostrar todas las caras que tiene. Annabelle es un personaje que tiene muchas cosas que esconder y que se van a ir descubriendo poco a poco. Así que puedes esperar de todo de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!